Miren, Fogón se fajó feamente ayer con Jessica Pereira. ¿Cómo? Yo al mediodía siempre escucho un pedacito y me dio lástima. ¿Y la mordió? No, se fajó. Esos dientes, mi amor. Ellos me distraen cada vez que está hablando Fogón con esos dientes. ¿Y por qué tú miras a Lirio cuando hablan de dientes? No, porque son hermanos de dientes, Fogón. Él dio una vez voltea el caco pan de Lirio. Pónchame a Lirio, mi amor. Pónchame a diente Lirio. A diente Lirio. Entonces, yo me inicié a ir. Yo me inicié a ir a hacer Fogón, Fogón, con chalevales. Estamos hablando de la bisexualidad de Mami Kim. Oye, qué tema. Yo venía escuchando ese programa, mi amor, y a mí me dio vergüenza ajena. Yo también venía. Fogón le dice a Jessica que Mami Kim es una rastrera, porque le gustan los hombres y también la mujer. Y Jessica le dice, mi vida, significa que entonces todo el público gay que sigue este programa y lesbiana son rastreras. Jessica le dijo ignorante, tienes que documentarte, le gritó, le emoció. Ve diciéndome cosas así. ¿Qué le dijo? Ignorante. Tienes que documentarte. ¿Qué te pasa, Fogón? Ubícate. No te perdones, Jessica. No te perdones, te paras y te me vas si quieres, mi amor. Está bien. Mentira. Jessica mandó a pausa, porque la cosa estaba poniendo demasiado caliente. Y ella le dijo, si tú no quieres que Mami Kim te haga nada, entonces no la coge en su boca. Y ella dijo, ¿a mí qué me importa? Mami Kim se puede ir a la mierda. Señores, hay muchos temas que no todo el mundo está preparado para debatir. Ok, así que Jessica, mi vida, cuando tú vayas a tratar temas así, hazlo tú sola. A un monólogo. ¿Y por qué entrar? Exacto. Yo voy a esa parte. ¿Por qué entrar a la parte de como insultar, diciéndole ignorante a otra persona porque tengo una opinión? Dicen que una reunión donde todos tomo de acuerdo es una reunión perdida, discrepemos. O sea, yo tengo derecho a tener mi propia opinión y respétamela. No, lo que pasa es que Mami Kim luego escribió en un comentario. ¿Le respondió? Claro, le escribió en una publicación un reguero de cosas y por eso fue que vino el detonante del problema. La cuestión es que, Jessica, tú tienes que tomar en cuenta que si vas a debatir con Fogón acerca de Mami Kim, Fogón no puede ser una mujer parcial porque Mami Kim le cayó a golpe. Pero está bien, pero eso no tiene que ver. No importa, pero respétale, que no es imparcial. Ella tiene su opinión. Pero no tiene que ver porque estaban hablando de un asunto como que la Mami Kim le mandaba unos fueguitos al marido de Yarleni y por ahí fue que se fueron. Tocan el punto de que Mami Kim es lesbiana y Fogón dice que ella es una rastrera por ser lesbiana. Ah, ok. Ese es el punto. Y Jessica se siente mal y le rebate a Fogón. Y Jessica le decía, Concha, le Fogón, tú eres muy descarada. Porque Jessica dice que tiene un público bisexual muy grande de la comunidad XH Derbez. No es por defender a Fogón. No es por defender a Fogón. Pero yo entiendo que ella quiere decir que es que Mami Kim no se decide al decir que a ella le gustan las mujeres y los hombres, que por eso hay una rastrera. La gente que no tiene definición alguna de su sexo favorito para ella son rastreras. No fue que ella quiso decir que todo aquel que sea gay o que pertenezca a esa comunidad es un rastrero. Yo lo que estoy me he enredado aquí por enredadísimo que hagan Eva el día de la madre. Señor, vos ponemos el maldito video para yo entender de qué diablo me está hablando. Porque yo estoy en el aire. Tíralo. Su comentario es muy homofóbico. No, y tú sabes que no. Totalmente. No me venga a tirar eso encima que tú sabes que no. Sí, sí, sí. Tú sabes que no, pero no es lo mía. Si a Génesis le gusta... A estas alturas de su edad, después que ya está con un hombre, es una rastrera. Pero ¿quién te está diciendo que Mami? ¿Quién dijo que era de vieja? Es una rastrera. Mira, tú sabes cuál es la diferencia. ¿Quién te dijo a ti que Mami Kim lo dijo de vieja? Tiene una hija. Escúchame. Tiene una hija. ¿Qué tiene que ver que tengo una hija que es bisexual? Porque se fue con... Ay, no, no, no. Perdóname. No, mi amor. No, mi amor. No, mi amor. Perdóname. No, mi amor. Sí. 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 Documentado. A mí no me criaron así. Déjate de eso, que a mí no me criaron así. Y eso es lo que yo tengo en mi cabeza. Señores, Jessica entiende que yo tengo que estar de acuerdo en ella en todo. No. Acuérdate que la que bocea no es la que gana, ¿oíste? No, me callo. Me callo. Aprende hablar sin gritar, porque tú puedes debatir sin gritar. Mami Kim no es nadie. Mami Kim para mí siempre va a ser la hermana de Yailin, pero ustedes le encuentran los números. Ustedes esas ratonas le encuentran en el queue que yo no se le encuentro entonces. Mira, Mami Kim te escribe lo siguiente. Ok. Me razona y demuestra que yo no soy tan importante para ti como lo haces ver al mundo. A diario recuerda que yo no te conozco. Yo solo reaccioné como una hermana. Déjame en paz, porque un día de esto los estupefacientes me van a dar para ti. Ella dijo que el día que los estupefacientes le den para ti, te jodiste. Sí, que ella es la que le está diciendo. Tienes que andar con tu bate, mamá. Ella siempre, mira, tú sabes que yo... Ese pleito de nuevo otra vez. ¿Tuviste esto? Es difícil. Pero es fuerte, ¿eh? Porque cuando... Tiene pituita ahí. Ay, le pico a la narra. Es un tema demasiado fuerte, quizás sí mismo fue el que escribió. No, no, no. No, no, no. Próximamente en un dentista cerca de usted. Están insinuando que mi artista Mamiquín es una tecata, mete droga, hueledora. ¿Y qué tú dices de eso? Que no. Ok. Ella podrá fumarse su bate. No, no. Pero de que huela es otra cosa. De que ya haya tenido marido que sea, vaina que tenga que ver con eso, eso no importa. Mamiquín le respondió a Fogón. Ay, la comisión. Voy a tener que quitarle las malas palabras. No, comienzo a poner... Esto debería llamarse a los dueños del pi. May. ¿Quién es May? May es Fogón. May Félix. Tendré que mandarte una intimación, ya que tú no me sueltas. Porque si te pongo la mano a la mala, soy yo. Pero tú sí puedes hablar M cuando te place. Estoy tratando de traducir. Está difícil de entender. Porque escriben muy mal. Ven, yo lo leo. Algún día yo me pienso cansar de esto. No es para siempre. Ponte a pensar. Yo me busco el dinero con aquello de abajo que tiene entre las piernas. Sentada aquí en mi casa, tú vas a tener que dar muchos viajes para donde Jessica para pagarme. Razona y demuestra que yo no soy tan importante para ti como le haces ver al mundo a diario. Recuerda, maldita dientúa, que yo no te conozco. Yo solo reaccioné como una hermana. Yo no te puse la mano porque tenga algo en tu contra. Solo fue por defender a los que yo pensaba que eran mi familia. Déjame en paz, maldita dientona, porque en un día de estos la droga me va a dar para ti. ¡Oh, Dios! Perdón, caja que a piso. ¿Qué? ¿Fogón no fue que le dijo tecateiro? No. Ella misma se dijo tecateiro. Ella misma se dijo. Ella está respondiendo lo que le dice Fogón. Un ejemplo, deja de sofocarme porque entonces un día la droga me va a dar para hacerte un daño. Ah, es brillante. Tú eres demasiado para este problema. Mi vida, aprendan a interpretar. Tú no deberías estar aquí. Tú eres demasiado para este problema. Dos puntos. Bueno. ¿Sabes qué opino de él? ¿Qué opinas? Que debería tener el segundo round de los matapollos. Porque a Fogón la agarraron de espalda. Yo quiero ahora que se fajen frente a frente para ver de qué está hecha Fogón, mi amor. Porque ¿sabes qué, mamikín? Yo que tú no le insulto. Viene Fogón y te muerde, mi amor. Mi amor, recuérdate que ella anda con un vato. Ah, no, mi amor. Viene y te muerde y te deja lisiada. Ganó la batalla, mi amor. Solo esto. ¿Qué está pasando? Ya, y perdió. Yo tengo los mismos dientes. Por eso no me meten contigo. Yo tengo los mismos dientes. A ustedes les gustan muchos razones, pero aquí también tenemos uno. No me estoy diciendo que están pasando, porque yo tengo los mismos dientes. No, porque cada programa tiene su diente. Cada programa tiene su diente. Mira, realmente yo creo que hay que buscar un bajadero. Porque estas mujeres, el día que se agarren, se van a dar con ganas. Porque las dos se las tienen juradas. Talento tú. Las dos se las tienen juradas. Por ejemplo, mira, yo voy a Fogón ayer. Tenía meses, años que no voy a Fogón. Digo, a Fogón. Y Fogón está bella. Yo vi a Mamikín en estos días y también está bella. Sería una lástima que esa mujer se arrastren, se depeluquen, se aruñen todas por un disparate. Pero totalmente de acuerdo, mi amor, con Mamikín. Mándale un asunto a esa muchacha, porque en ese programa todos los días habla de Mamikín. Bueno, entonces. Es que como decimos, si ella hace noticias, hay que hablar de ella. Pero que ahora que Mamikín está sentada en su casa, que ella dice que se lo está ganando con el sudor de allá abajo. Parece que abrió el OnlyFans de nuevo, porque veo que se están filtrando muchos videos. Eso está bien, es su trabajo. No, no. Pero cuando ella estaba en los hediondos, ella también le daba, porque ahora tenía que hablar en un micrófono. Mamikín vive en una segunda planta y abajo, con lo de abajo, la nevera está abajo y ella vende. Y ganan fundita. Claro. Entonces cuando ella dice, con lo de abajo, porque yo me estoy ganando. Es con la nevera. Es con la nevera.